hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis automóviles de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar otro vehículo chileno y en esta ocasión se trata de un vehículo de la de la marca mayorette precisamente del rally móvil de chile y bueno ahora sin más que decir en esta ocasión vamos a revisar a el citroen de c3 wrc de el rally móvil chile versión mayorette bueno aquí pueden ver a este autito tal cual les dije este es un citroen de c3 un citroen de c3 de el rally móvil de chile y bueno y bueno como sabemos este modelo tiene homologación world rally car y bueno la característica técnica que tiene este auto es que tiene una potencia 315 cd 350 nm y además tiene una caja de cambios secuencial de 10 de 6 velocidades y además viene y además su motor es de 1,6 centímetros cúbicos y es motor turbo precisamente y bueno bueno como yo ya les dije también este del rally móvil de chile se supone que esta colección esto autito uno lo podría conseguir uno lo podía conseguir haciendo cambio de aceite con el lubricante móvil y bueno como sabemos estos autitos se conseguían solamente en talleres mecánicos adheridos y en y en las estaciones de servicio copec de acá de chile y bueno bueno aquí pueden verlo podemos ver que los colores que presenta este este auto son el blanco el naranja en algunos sectores y el color azul bueno podemos ver que las llantas son de color blanco podemos ver que podemos ver que ahí podemos ver el logotipo de citroen acá en esta en este debajo del debajo de la ventana de la ventana de la ventana laterales traseras podemos ver que dice entel que es una una compañía de telecomunicaciones chilena y bueno podemos ver que tiene también dice también expiria que es una que es la marca de teléfonos celulares del del conglomerado de tecnología japonés sony y bueno también podemos ver que dice rally móvil y un número que no se alcanza a ver para nada y bueno también podemos ver que tiene grabados sus espejos retrovisores las tienen grabadas también las puertas y bueno podemos ver aquí una pegatina en la parte superior del parabrisas que dice que tiene el logo de el logotipo de móvil el lubricante y bueno podemos ver que bueno podemos ver que las lo las los faros las luces principales son de color negro al igual que al igual que las ventanas de 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 del parabrisas de los laterales y de la ventana de atrás y bueno podemos ver que tiene otro logo de entel con el logo de espiria podemos ver ahí ahí podemos ver un logotipo de un logotipo del rally móvil con el número 24 porque precisamente este auto es el número 24 y bueno podemos ver ahí el famoso logo de los dobles chevrones de la compañía francesa citroen perteneciente como sabemos al grupo psa o en otras palabras peyo y bueno podemos ver otro logotipo de citroen acá podemos ver aquí podemos ver otro logotipo de entel y otro logotipo de espiria y bueno bueno podemos ver que acá bueno acá tiene otro logotipo de citroen otro logotipo de entel y otro logotipo de la marca espiria y bueno y acá los los mismos detalles ya antes mencionados de esta de este otro lado y bueno podemos ver que aquí bueno tiene más detalles por ejemplo podemos ver que su que tiene su alerón trasero o spoiler como quieran decirles con el logotipo de citroen acá pintado y con el y el alerón es de color negro podemos ver que en color rojo tiene las las luces las luces las luces de freno en color rojo podemos ver ahí otro logotipo de citroen otro logotipo de entel con el de espiria podemos ver ahí otro logotipo de entel y otro logotipo de espiria y bueno muy muy bonito el autito y bueno las ruedas bueno las ruedas se deslizan perfectamente y bueno vamos a hacer un comparativo con otro el auto de rally de mayores que tengo bueno acá está junto con el citroen xara del del wrc bueno podemos ver que mucha diferencia no hay entre este entre estos dos autos como ustedes pueden apreciar y bueno lo hacemos a un lado y espérenme que voy a buscar otro auto más que tengo por ahí bueno acá está junto con el citroen c4 cactus de la organización del rally móvil y bueno ahí pueden ver que tampoco hay mucha diferencia entre estos dos automóviles como ustedes pueden apreciar y bueno volvemos a hacer a un lado este y bueno para recomendarlo se lo recomiendo 100% a los fanáticos de la marca mayores y también se lo recomiendo a los fanáticos de los autos de rally escala y bueno bueno yo este autito bueno no yo no participé en la promoción porque no tengo auto y no no porque no he hecho cambio de aceite y bueno y además este lo compré en el persa bio bio me costó como 3000 3000 pesos algo por ahí más o menos me costó este autito y bueno y ahora bueno espero poder conseguir más autito del rally móvil algún día cuando se termine esto de la pandemia porque mi lugar favorito de compras el persa bio bio nuevamente fue cerrado porque la comuna santiago de nuevo entró en cuarentena y bueno ahora con esto cierro este video review recuerden por favor comentar dar me gusta suscribirse si si han hecho esto activar las notificaciones y también compartir todos mis videos reviews y ahora con esto me despido adiós camifuera chao